¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que el mundo empresarial y el mundo de los negocios es el animal de las mil cabezas, le digo yo, así como las pymes. Todo el mundo habla de las pymes, todo el mundo habla de que generan la mayor cantidad de empleos, es el futuro del país, las pymes. Pero también tenemos que ver que las pymes, así como suenan, es el monstruo de las mil cabezas porque tiene mil necesidades diferentes, tiene mil requerimientos, tiene mil formas de trabajar diferentes, cada empresa es diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar el ambiente para nosotros poder trabajar eficientemente con una pyme. Entonces, quiero tocar algunos temas el día de hoy. El tema principal de este programa es cómo precisamente en una pyme empezar a planear o hacer nuestros presupuestos para el año que entra. Algo que definitivamente va a ser muy difícil este año, pero tenemos que hacerlo de alguna manera. Mira, no podemos quedarnos sin un presupuesto, no podemos quedarnos sin una planeación y yo creo que esa toma más fuerzas cuando hay incertidumbre porque nosotros, si no sabemos hacia dónde vamos y los mismos cambios que hay ahorita en el mercado nos empiezan a mover de un lado a otro, menos nos vamos dando cuenta hacia dónde nos está llevando esta nueva marea, si nosotros estamos pendientes de lo que está sucediendo en el mercado, de lo que está sucediendo en nuestra empresa, de cómo vamos actuando, pues cualquier variación. Imagínense ustedes, me acordé mucho de la película de la serie, no sé si ustedes han visto la de vikingos, cuando llegan los vikingos de las islas de Irlanda, viene siendo uno de por allá de las tierras altas y llegan a Inglaterra o bajan a la parte de Inglaterra. Ellos no tenían pensado ir precisamente a esas islas, sino que se pierden las primeras embarcaciones y así llegan, ¿no? Entonces, y así fueron descubriendo esas islas y estaban a unos cuantos horas o días, vamos a llamarlo, en el tipo de embarcación que llevaban en esas fechas y ya después empezaron a hacer una rota para hacer lo que ellos llamaban sus saqueos, ¿no? Pero si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir y nos desviamos, no vamos a saber que estamos desviados, no vamos a saber que tenemos otro camino, que vamos a otro lado. Sencillamente vamos a pensar que nuestro negocio va caminando como nosotros pensamos que va caminando y puede ser que no es verdad eso, ¿verdad? Entonces, podemos terminar nosotros en otra situación y no en la que nosotros queríamos, no en lo que nosotros planeamos, pero pues no nos damos cuenta. Entonces, en estos tiempos de crisis, de turbulencia, de necesidades, es cuando más tenemos que tener o más tenemos que llevar a cabo estos presupuestos y estas planeaciones. Yo le digo este de definir nuestro camino, de establecer un punto en el horizonte al cual queremos llegar. O sea, porque a veces nuestros negocios van caminando, vamos caminando, vamos caminando y decimos que vamos bien, pero vamos caminando en zigzag, vamos caminando dando vueltas o ve tú a saber cómo estamos caminando, ¿no? Entonces, es importante definir el presupuesto, de eso quiero platicarles, pero antes de eso y dada la situación de que pues este, se puede decir que empieza el buen fin en todo el país, es una campaña que orgullosamente puedo platicarles que nace aquí en Ciudad Juárez, hace algunos años, bueno, no muchos, allá por el 2013, más o menos, no es cierto, en el 2008, por ahí nace lo que es una campaña que generó la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, que se llamaba, si en Juárez compramos, todos ganamos, y esa campaña surge para evitar que se vaya la gente de compras al Viernes Negro, al famoso Viernes Negro de Estados Unidos. Entonces, nace una campaña donde la Cámara de Comercio lo que buscaba era concientizar a la gente para quedarse a consumir en la frontera, ¿no? A ayudar, apoyar a los comercios locales para que aquí esa derrama económica de toda la temporada navideña se quedara parte de ella aquí en Ciudad Juárez y pues generara mejores oportunidades para los negocios. Ahorita pues estamos en una campaña forzada, si en Juárez compramos todos ganamos porque pues todos tenemos que comprar en Juárez ya que no podemos ir al paso, ¿no? Son muy pocos la gente que va al paso, entonces creo que hemos visto ahora un boom en algún tipo de negocios. El otro día platicando con alguien me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un conocido que vendía tenis y pues le ha ido súper bien en estos meses, inclusive ya tiene un local, creció. ¿Por qué? Porque como la gente ya no puede ir al paso a comprar tenis, pues este chavo está aprovechando ese boom y está creciendo. Ojalá que se pueda mantener, que pueda después de que se abran las fronteras pueda ser competitivo y pueda mantenerse vendiendo ese tipo de productos aquí en la ciudad porque a lo mejor mucha gente se va a dar cuenta de que a veces podemos encontrar productos en los mismos precios aquí de este lado de la frontera que en el paso. Entonces así es como surge la primera campaña o el antecedente de que sin Juárez compramos todos ganamos. Después en ese tiempo estaba en la presidencia de la Cámara de Comercio Daniel Murguía y él le tocó como vicepresidente nacional de la CONCANACO, de la Confederación de Cámaras de Comercio, participar y proponer, todos los presidentes de cámaras del país proponían alguna acción, algún programa que pudieran generarse a nivel nacional, lo que llamaban los casos de éxitos en las ciudades, en las cámaras de comercio de cada localidad y él llevó como caso de éxito la campaña sin Juárez compramos todos ganamos porque al final de cuentas hubo mucho éxito en el sentido de que se juntaron los centros comerciales, se juntaron restaurantes, se juntaron muchos comercios para hacer algún tipo de campaña para la ciudad, en el bien de la ciudad. Entonces él lo llevó en ese sentido, les gustó a la Confederación de Cámaras de Comercio, a la CONCANACO y ellos lo crecieron, afortunadamente cayó en buenas manos y ellos lo crecieron, lo presentaron a la Secretaría de Hacienda en ese entonces el presidente y se sumó la Secretaría de Hacienda y Crédito de Público y se sumaron como empresas como los Televisa y algunos grandes TV Azteca y demás donde dijeron nosotros ponemos tiempo aire, los bancos se sumaron y dijeron nosotros vamos a dar facilidades en esos meses para meses sin intereses a una tasa más económica que la que normalmente vendría siendo porque cuando nosotros compramos algo a meses sin intereses, alguien paga esos intereses, a lo mejor no me los cobran a mí pero definitivamente el comercio que me vendió un producto a meses sin intereses, pues esa persona, esa empresa pues va a pagar ese precio, esa empresa va a cubrir esos intereses que no me están cobrando a mí. Entonces esa campaña de meses sin intereses pues lo tiene que pagar alguien, entonces los bancos dijeron bueno nosotros vamos a participar otorgando meses sin intereses y así fue como se propuso el primer buen fin ya hace algunos años y bueno ha sido, pues vamos a llamarlo, es un éxito entre el comercio, mucha gente lo critica, como todo desgraciadamente somos una sociedad muy como podríamos decirnos, o todos blancos, todos negros, o estamos a favor o estamos en contra y lo vemos en lo político y lo vemos en muchas cosas, entonces hay gente que aprovecha el buen fin, que compra, que lo hace inteligentemente y hay gente que definitivamente nada más lo critica y dice que no funciona. Yo en lo personal desde hace muchos años lo he aprovechado, estoy monitoreando algunos precios, les puedo asegurar, es muy difícil competir contra los precios de Estados Unidos sobre todo en electrónica, en línea blanca, ellos imagínense el volumen de refrigeradores, el volumen de televisiones que comercializan durante un año no se compara con el volumen que se comercializa en nuestro país, por lo tanto los precios de comercio, de ventas y todo, pues son diferentes definitivamente, pero me he dado cuenta que a la mejora con los precios en descuento y con los meses, sobre todo precios, los precios en descuento de muchas tiendas quedan quizás al mismo precio que en Estados Unidos, que en El Paso, entonces dices bueno lo voy a comprar al mismo precio que lo puedo conseguir allá, quizás durante el año a precio normal no lo puedo comprar en ese precio, pero ahorita sí, entonces lo puedo comprar al mismo precio que en El Paso pero lo voy a comprar de este lado en la frontera, no voy a tener que pagar un impuesto de porcruzarlo, porque pues a veces hay una diferencia y se tiene que pagar un impuesto no voy a pagar el tax, aunque después me lo devuelvan, pero me voy a ahorrar el tax que muchas veces cuando comparamos el precio de México contra el de Estados Unidos no checamos que en Estados Unidos nos cobran el tax y en México el precio ya incluye el IVA, entonces y luego tengo la facilidad de que pues muchas empresas, muchos negocios me van a dar meses sin intereses, a veces nos dan 18 meses yo lo que hago es que no me voy a los 18 meses, a veces agarro 3 meses o 6 meses porque luego terminamos comprando artículos que nos duran un año y tengo 2 años pagándolo, y ya ese artículo ya ni siquiera existe entonces pues ser congruentes, si voy a comprar un perfume pues a lo mejor lo compro a 3 meses sin intereses y no me voy a 12 meses sin intereses, porque después voy a sentir muy feo estar pagando ese perfume que ya hace mucho que me lo terminé vamos a una pausa comercial, y ahorita voy a platicar precisamente del aguinaldo que nos proponen que se reparta antes vamos a pausa y regresamos nosotros nos quedamos aquí, quienes están oyendo en las redes sociales buenas tardes a todos, cualquier pregunta, cualquier comentario con gusto aquí a través de la página de Solo Negocios Radio lo estoy viendo, los puedo compartir, los podemos platicar y sí, les comentaba yo que ahorita que estamos en esta parte del Buen Fin que ahora se va a alargar, ya no va a ser un buen fin de semana van a ser, se proponen que sean 3 fines de semana porque los negocios pues no pueden entonces nos vamos a ir a la parte electrónica principalmente sobre todo aquí en Chihuahua, que el fin de semana que entra oficialmente, vamos a estar guardados vamos a estar, no podemos, las tiendas van a estar cerradas entonces, ¿qué estamos haciendo? pues tratar de aprovechar las ofertas por los medios electrónicos entonces, yo los invito a que revisen revisen los precios, comparen los precios entre varias tiendas revisen si es con tarjeta de crédito aprovechen, ¿por qué no? pero sean, o sea, inteligentemente no sobresaturen sus pagos si es un bien que como les dije ahorita como un perfume, pues no me voy a ir a 12 meses en un perfume que cuesta mil pesos quizás me voy a tres meses lo compro con un descuento y no lo tengo que pagar de contado y a lo mejor ese dinero ahorita lo puedo usar para otras cosas ahorita es un momento la otra vez oía, escuchaba en un programa de radio que decía que ahorita nadie va a gastar nada yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre el ahorro para la situación el ahorro por si nos enfermamos por si tenemos algún problema de ese tipo por si nuestros trabajos reducen los tiempos laborales tenemos que ahorrar definitivamente pero también tenemos que activar la economía tenemos que gastar desgraciadamente vivimos en una economía donde pues se requieren recursos para que el dinero circule para que al generar la circulación del dinero se generen fuentes de trabajo se generen ese empleado va a ir a consumir en otro producto y a lo mejor al rato va a regresar a mí el dinero porque da la vuelta entonces esto es lo que tenemos que promover tenemos que buscar el equilibrio ser inteligentes me gusta mucho la campaña las campañas que están haciendo de consumo local consumen los negocios locales para que la mayor cantidad del dinero que gaste pues se quede aquí en la ciudad que no se vaya al centro del país o al extranjero entonces vamos a tratar de consumir local vamos a tratar de buscar las ofertas locales que también si somos sinceros los negocios locales pues batallan más para ofrecer descuentos contra los grandes negocios yo creo que tenemos que entender y más en este programa que estamos hablando de negocios que el volumen tiene mucho que ver con los precios con los descuentos que yo te puedo dar por ejemplo yo parte de mi negocio que vendemos equipo de cómputo ya estamos al aire gracias en cabina estamos al aire nuevamente estamos platicando del buen fin me salió un poquito el tema precisamente preparándonos para el tema del aguinaldo que tiene que ver con el buen fin pero le estaba platicando que pues hay que aprovechar el buen fin inteligentemente no hay que aprovechar el buen fin consumiendo productos locales si nos vamos a meses sin intereses pues que sean productos que sean de largo plazo estadísticamente lo que más se compra en el buen fin son muebles son televisiones son electrodomésticos son cosas de que yo en lo personal tengo muchos años que me espero a estas a esta temporada se necesito comprar una televisión se necesito comprar un refrigerador se necesito comprar algo para la casa me espero en este momento por lo general lo voy a encontrar a un mejor precio y con las facilidades de que lo paga uno con las tarjetas a meses sin intereses y pues al final de cuentas eso es un financiamiento ¿no? platico con unos amigos desde pues yo hace unos años me compré mi máquina para correr para hacer ejercicio en el buen fin a meses sin intereses y me ha dado resultados ¿no? entonces de otra forma a lo mejor nunca hubiera comprado ese equipo y ahorita con lo de la pandemia que no podemos hacer ejercicio pues nos ha servido mucho entonces aprovechemos inteligentemente todo esto para fomentar el buen fin les decía que hay que también tratar de apoyar a los negocios locales a las empresas que están aquí en la ciudad a los negocios ahora si bien es difícil que esos negocios nos ofrezcan los mismos descuentos que nos ofrece las tiendas de Walmart Costco y todas esas o a nivel nacional por internet en Amazon o en cualquiera de esas cosas pues sí es muy difícil porque ellos están vendiendo a todo el país están vendiendo miles de productos es como les digo no puedo comparar los precios que existen en México contra los precios que existen en El Paso o en Estados Unidos porque en Estados Unidos se venden millones de refrigeradores y aquí no se venden esa cantidad para nada aquí se vende el 10% de lo que se vende en Estados Unidos de algún electrodoméstico obviamente los precios pues van a ser muy diferentes la misma la misma economía escala sucede con las pequeñas tiendas y yo creo que este fin de semana lo vimos donde no estaban abiertas las tiendas grandes y tuvimos que acudir a comprar algo demandado quizás a una pequeña tienda cercana y vimos que en algunos casos hay productos que los puedo encontrar al mismo precio en algunos más baratos algunos más caros sin embargo estoy apoyando a ese comercio estoy apoyando a ese a ese negocio a ese pequeño negocio para que le vaya bien para que que la persona que está ahí viva para que le pague a lo mejor a un ayudante a lo mejor le paga a un vecino para que le ayude a ahí atender la tiendita entonces se están generando actividad actividad comercial les decía y quería hablar de uno de los temas de ahora que era es lo que viene siendo el 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 aguinaldo donde nos están pidiendo y esto se ha hecho por muchos años y digo qué bueno que ahora lo hizo nuestro gobierno federal este que es que les adelantemos el aguinaldo a nuestros empleados y y también a los empleados que recién ese dinero pues que hagan buen uso de ese aguinaldo que que si tenían por ahí pendiente cambiar el boiler cambiar la estufa cambiar este pues aprovechen ese recurso van y compran algo en oferta y lo pueden aprovechar no lo malgasten vaya es es lo que a lo que vamos ¿no? pero bueno hay muchas preguntas que surgen en cuanto al pago del aguinaldo y lo voy a ver desde dos puntos de vista desde lo que es la prestación en sí que le tengo que pagar a los empleados y de algunos tips fiscales porque eso nos está generando problemas en lo fiscal cuando nosotros adelantamos pagos o pagamos pagos en parte vamos a llamarle imparcialidades como la misma autoridad lo dice en cuanto a requerimientos nos está provocando requerimientos de impuestos primero algo que me preguntan los trabajadores que laboran con jornada reducida ¿tienen derecho al mismo al aguinaldo o no al mismo aguinaldo ¿qué es una jornada reducida o una semana reducida? bueno pues la semana reducida es cuando un trabajador labora nada más tres días ¿sí? entonces en estricto apego el aguinaldo es proporcionar a los días que se trabajan este en la semana entonces tenemos que tener cuidado con eso tengo alguna información por ejemplo señala que los trabajadores tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que hubiesen laborado cualquiera que fuera este entonces eso aplica a la semana y a las jornadas reducidas si eres un empleado que trabajas menos tiempo pues en teoría te deben de pagar menos aguinaldo y aquí voy a tocar un tema importante uno es lo que es legal que aquí se trata de darle lo legal y si se puede ¿por qué no? ayudar al empleado pero no no perjudicando al empleado ¿estamos de acuerdo? pero también tenemos que ver la parte del patrón que a veces el patrón no tiene está a punto de quebrar está quebrando entonces está buscando alguna manera de cómo estar en esa línea legal en donde yo quiero cumplir con lo mínimo que me marca la ley porque no puedo porque antes no me fijaba y les pagaba lo que fuera pero ahorita tengo que ahorrar porque a las empresas grandes yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad las empresas grandes te pagan lo que es ¿sí? ¿por qué? porque sus números y sus presupuestos que es lo que quiero hablar en la segunda parte de este programa están por escrito yo tengo que llegar a esa meta y yo no me puedo tocar el corazón diciéndolo fríamente porque yo tengo que llegar a una meta y si no llega a una meta mi empresa no es rentable y si la empresa no es rentable pues tengo que cerrar y correr a más gente entonces tenemos que poner en la balanza que por querer ser buena gente y ayudar a veces puedo terminar perjudicando a más personas entonces yo tengo que cuidar ser legal caer en lo legal no generar un pago que no sea pero también pues si no se puede pues hasta ahí me quedo si se puede ¿por qué no? pues a lo mejor les puedo dar algo extra pero entonces la primera parte es que sí que si tú estás en una lo que es una semana reducida es decir te descansaron unos días y no te los pagaron no los trabajaste o así entonces pudiera suspenderse el pago por esa parte proporcional ahora si un trabajador estuvo incapacitado ahorita que hay muchos trabajadores incapacitados por enfermedad general deben de considerarse para esos días para el aguinaldo y aquí tenemos que ver algo que dice la ley federal del trabajo las ausencias por incapacidades derivadas de una enfermedad no profesional no deben de computarse para el pago del aguinaldo ¿por qué? porque la enfermedad general suspende la relación de trabajo y cuando se suspende la generación de trabajo no se generan estas prestaciones y ojo con esto esto aplica únicamente para las enfermedades no profesionales pero si es un riesgo de trabajo ese no suspende la relación de trabajo y entonces si yo tengo una incapacidad por riesgo de trabajo esos días si van a computar para el pago del aguinaldo pero si yo tengo una incapacidad por enfermedad general que no es derivada de un riesgo de trabajo entonces esos días no computan para el pago del aguinaldo ¿qué pasa con los días de incapacidad por maternidad? ah bueno en ese caso si hay una excepción y la incapacidad por maternidad no suspende la relación de trabajo entonces los días por incapacidad por maternidad permanecen como se van a computar o se van a considerar para los días del aguinaldo pudiera ser poco pudiera ser mucho pues visualicen que a lo mejor tiene una empresa de 50 de 100 de 200 depende del tamaño de tu empresa a lo mejor debe ser una empresa muy pequeña de 5 trabajadores pero 3 trabajadores o 4 trabajadores se incapacitaron cada incapacidad sabemos que por COVID son mínimo 14 días pueden ser 21 o más días ahora que está esta enfermedad del COVID entonces ¿qué sucede? pues que como es una enfermedad no profesional no tienes derecho al pago del aguinaldo y ahí es donde decimos oye pues es que no es justo pues se enfermó pues sí pero también ese día no trabajaste a lo mejor tuviste que contratar a otra persona a lo mejor el patrón tuvo que cerrar esos días que no tuvo personal dejó de percibir ingresos porque esa persona dejó de generar o hacer la actividad que generaba los ingresos o sea hay muchas cosas que también tenemos que ver de los dos lados de la moneda pero entonces estrictamente hablando y si yo quiero cumplir con lo que marca la ley si un empleado está incapacitado por enfermedad no profesional es decir que no sea un riesgo de trabajo no esos días no cuentan para el aguinaldo y entonces es donde decimos oye yo soy una empresa chiquita yo soy una pequeña tienda de ropa y compito con una grande tienda de ropa pues no puedo competir ¿por qué? pues porque yo soy bien buena onda porque yo me digo no ¿cómo le voy a descontar? tú dale los 15 días del aguinaldo no le hace que le tengas que descontar días y allá en la empresa grande no se tocan el corazón allá números son números y si te toca menos te toca menos entonces son detalles que tenemos que tener ahí en cuenta este el personal de honorario si tiene honorarios compite este se le paga aguinaldo obviamente al personal de aguinaldo no porque no se considera un un empleado es un un trabajo independiente por lo tanto no me preguntan también algunas de las cosas es que si los bonos y las gratificaciones se consideran para el pago de aguinaldo definitivamente no porque precisamente el aguinaldo se toma con el sueldo base con el sueldo que se percibe otra pregunta que me hacen y que está muy de moda moda ahorita que por la situación hay muchos casos en que se han llegado acuerdos y se han esos acuerdos se hacen ante la Junta de Conciliación y Trabajo entre la Secretaría del Trabajo y todo y hay reducciones de salario en los empleados entonces si yo le reduzco el salario a lo mejor los últimos tres meses y la fecha del pago del aguinaldo estoy llegando con un salario reducido por un convenio que hicimos con qué salario le pago el aguinaldo con el salario anterior con el último con un salario promedio que hago y pues no las prestaciones las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo se pagan en el momento en que se tiene el derecho son exigibles y entonces en el momento en que se genera el derecho del pago del aguinaldo que es al final del año se pagan con el salario que esté vigente en ese momento entonces ya sea que le disminuí el salario ah bueno pues entonces en este momento te pago con este salario que se disminuyó es lo mismo que pasa cuando le aumento el salario a alguien si yo le aumento el salario en noviembre pues en diciembre le voy a pagar el aguinaldo con el nuevo salario no le hace que 11 días del mes o del año o 10 días del año estuvo ganando 200 pesos diarios pero si en el momento de pagar al aguinaldo ya pagas 300 te lo pago con 300 pesos lo mismo pasa al revés no es lo normal que se disminuya el salario pero puede suceder que el salario se llegue a disminuir por las cuestiones ahora de los convenios que se han tenido que otorgar la maternidad ya dijimos que no este que más bueno son algunos de las cuestiones la otra parte que quiero yo tocar aquí como un punto importante para quienes son patrones para quienes me escuchan y hacen las nóminas es cómo van a timbrar ese salario porque fíjense ahorita nos están invitando a que les paguemos una parte ahorita en noviembre y otra parte en diciembre entonces si yo calculo el aguinaldo ahorita cómo lo voy a generar aunque no lo pague yo ya voy a hacer el recibo por el total del aguinaldo y voy a timbrar mi recibo de aguinaldo están de acuerdo al momento de timbrar el recibo de aguinaldo yo le estoy avisando al SAT que ya generé ese gasto y que ya ya le retuve en el caso de que exista alguna retención por concepto de impuesto sobre la renta en el aguinaldo pues en ese momento yo ya estoy obligado a enterar esa retención al SAT y me van a decir oye pero pues todavía no se lo pago cómo es posible si yo todavía no le pago el aguinaldo porque se lo voy a tener que pagar el mes que entra como yo ahorita le tengo que pagar al SAT el impuesto que se generó por el aguinaldo la recomendación sería así págale una vez el impuesto si ya timbraste tu recibo de aguinaldo la otra opción es capturas lo que le pagues ahorita como un anticipo del aguinaldo y el mes que entra que generes el recibo lo timbras y entonces ya le avisas al SAT y le pagas la retención el problema de ponerlo ahorita como un anticipo pues que a lo mejor el empleado ya no va a estar el empleado como no está ya no le hiciste su recibo podrías tener algunas cuestiones de control interno que tienes que tener bien definidas al hacer esto vamos a un corte y regresamos con esto vamos ahí en cabina corte y regresamos con el tema o terminamos con el tema del aguinaldo con el tema entonces hay que ponernos muy abusados ya les recomiendo que analicen bien la situación del aguinaldo este y cómo lo van a hacer si van a pagar una parte ahorita si deciden timbrar la parte de ahorita van a hacer van a pagar el anticipo del aguinaldo y aparte le van a enterar el impuesto sobre la renta al SAT que se generó en ese aguinaldo la otra opción es que lo timbren en el mes de diciembre ese recibo de nómina y entonces se genera una retención en diciembre que se estará pagando en enero entonces ahí nada más visualicen calculen eso para sus flujos de efectivo este porque si tiene mucho que ver al final de cuentas el aguinaldo es una prestación que aunque está exenta en 30 salarios en 30 salarios mínimos o en 30 veces el salario mínimo que ahora ya son manejan como las sumas en este caso en este caso si tienen una parte que puede excederse y puede generar que este sobre todo las personas que ganan más del mínimo pues se le genera un impuesto sobre la renta que se agrega a las a las a las ¿cómo se llama? a la al pago provisional que tendremos que hacer en 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 esta en esta próximo pago provisional ¿no? como su nombre lo indica ¿sí? Entonces este pues hay que ponernos abusados hay que decidir no está de más si tenemos el flujo si les podemos ayudar anticipando el aguinaldo este mes bueno pues sirve que no se nos hace pesado en diciembre sirve que les ayudamos pueden ellos quizás nuestros empleados comprar algo aprovechar alguna oferta no todos los empleados tienen tarjeta de crédito como les dije ahorita entonces a lo mejor con su tarjeta de débito pueden aprovechar y y obtener algún descuento entonces pues ¿por qué no? vamos a a tratar de que si se puede pues hacer un un anticipo de ese aguinaldo yo platíquenlo con sus contadores platiquen cómo le va a hacer si les va a si les va a considerar ese aguinaldo eh timbrando el recibo de una vez o timbrando las personas físicas pues yo creo que sí tendrían que timbrar el recibo porque este eh para que puedan hacerlo deducible y no generar diferencias en los pagos de los impuestos ya estamos al aire nuevamente estamos terminando el tema del aguinaldo porque mencionamos el aguinaldo ahorita en noviembre y no en diciembre que es cuando normalmente hablamos de los aguinaldos pues porque se está invitando a todos los patrones a que realicen un pago de por lo menos el 50% del aguinaldo para que puedan participar en el buen fin ya lo platicamos en el segmento anterior el buen fin pues es una una herramienta una campaña de promociones que si las aplicamos bien este podemos obtener buenos este descuentos como patrones como empresas pues también tratar de dar al descuento cuiden su parte financiera he visto que se cometen muchos errores con el cobro de las tarjetas de crédito he visto también que no 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 cuantificamos el el lunes pasado les platiqué de que tengan cuidado cuando aplican un descuento por ahí alguien me platicó dice ay caray al principio me me reboruje un poquito y después ya te entendí tu ejemplo no que voy a tratar de ponerlo otra vez porque esto aplica igual con las tarjetas de crédito tú tienes un producto que te cuesta 100 pesos vamos a suponer para efectos que le subes el 50% entonces lo vendes en 150 pesos y tú dices ah como eres mi amigo te lo voy a dar en el costo entonces este producto que ahora cuesta al público a la venta en 150 pesos te voy a hacer un descuento del 50% resulta que el 50% de 150 pesos son 75 pesos entonces te lo vendo en 75 y ojo ahí perdieron 25 pesos porque te costaba 100 pesos la base del precio eran 100 pesos al subirle 50% son 150 al hacer un descuento del 50% le estoy haciendo un descuento al costo más un descuento a la utilidad entonces son 75 pesos y me fui y quedé abajo del costo he visto a muchos negocios perder dinero por hacer este tipo de promociones a veces la ganancia no es el 20% a veces la ganancia es un 10 un 15 y nosotros hacemos un descuento más grande que nuestra ganancia sin pensar en eso lo mismo pasa con las comisiones que te cobran las tarjetas de crédito es muy común que las tarjetas de crédito pues te cobren una comisión que puede ir desde el 1% al 3% al 3.5% más el IVA entonces a veces el margen de utilidad de nuestros productos es muy pequeño estamos hablando de un 5% un 10% y si yo a ese margen le hago un descuento me lo pagan con tarjeta de crédito y el banco me cobra el 3% pues me está cobrando el 3% sobre el costo pero también el 3% de mi utilidad entonces mi utilidad la está haciendo más chiquita ¿qué pasa cuando los negocios ofrecen descuentos o tarjeta de crédito y aceptan pago a meses sin intereses? ojo normalmente todo alguien paga les decía al principio del programa alguien paga esos intereses normalmente el banco te cobra un porcentaje supongamos y para hacer esto números así redondos ¿no? que el banco normalmente te cobra una comisión del 3% por aceptar la tarjeta de crédito les digo hay bancos que te cobran el 1 el 1.5 el 2.5 como dicen dinero atrae dinero entre más cobres con tu terminal de tarjeta de crédito más barata es la comisión que te cobra el banco entre menos la utilices a veces terminas hasta pagando por tenerla sin usarla entonces hay que tener mucho cuidado con eso y luego adicionalmente tú quieres cobrar a meses sin intereses ¿qué es lo que va a pasar? normalmente te dicen ok te cobro el 1% por cada mes quieres dar 3 meses sin intereses te cobro 3 puntos más es decir el 3% más 3% son 6 quieres dar 12 meses sin intereses ah pues te cobro el 12% más el 3% que ya te cobro entonces me estás cobrando el 15% entonces ojo vamos a suponer que tú tienes un producto que lo vendes que le ganas el 20% 100 pesos más 20 son el 20% 120% y esos 120 pesos el banco te dice que te va a cobrar el 15% porque lo distes lo distes en en ¿cómo se llama? en meses sin intereses entonces 115% por 115 pesos perdón 120 pesos que es lo que te cuesta el producto por el por el 15% vienen siendo 18 pesos ¿sí? entonces el banco de esos 120 pesos se va a quedar con 18 pesos te va a dejar una ganancia de 2 pesos nada más ojo porque entonces tú piensas que estás ganando un 20% y resulta que nada más estás ganando un 2% porque el banco se está quedando con la comisión de los meses sin intereses y de todo por eso es muy difícil que un negocio pequeño te venda meses sin intereses y también he estado viendo que actualmente con las aplicaciones que hay que puedes comprar para cobrar a través de tu celular y que sea una aplicación independiente del banco que la puedes ligar a cualquier banco que ya está muy de moda que te cobran y como de Sony están por se ligan a tu celular si tú estás en vas y entregas una mercancía en el estacionamiento un centro comercial y te dices págame con la tarjeta de crédito de débito ahí esas aplicaciones también ya traen la opción de pagos a meses sin intereses y también te cobran un porcentaje ¿sí? también te cobran un porcentaje entonces ojo porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos perdiendo dinero al momento de hacer una operación de ese tipo porque nosotros estamos considerando los intereses que perdón estamos utilizando considerando el margen normal de ganancia pero no estamos considerando los intereses y ojo todavía porque eso mismo es lo que ha estado pasando con los restaurantes que están utilizando las aplicaciones de las redes sociales de comida las apps de entrega de comida donde les cobran hasta un 30% entonces ¿qué productos? si se fijan si ustedes han utilizado esas aplicaciones no todos los negocios ponen toda su carta de productos en la red en la aplicación nada más aplican los productos que son más rentables inclusive algunos tienen un sobreprecio y los entendemos porque si me cobras el 30% pues yo lo tengo que vender en el 50 o el 100 pesos de ganancia para que tú te quedes con un 30% porque te vas a quedar con un 30% del costo y de mi ganancia no nada más con un 30% de mi ganancia entonces eso reduce mucho el margen y encarece los productos desgraciadamente entonces bueno tengan mucho cuidado revisen muy bien si ustedes son el comerciante el empresario que está utilizando las terminales de tarjeta de crédito para cobrar chequen bien los costos financieros de hacer promociones y demás y esto me lleva pues a lo que era parte de lo que quiero platicarles el programa de hoy que es los presupuestos cuando precisamente cuando ustedes hacen un presupuesto la primer parte de un presupuesto de negocios pues lo más importante es las ventas tú tienes que presupuestar las ventas platicando también con mis alumnos de la universidad yo les digo cuando tú pronosticas las ventas tienes dos opciones de dónde sacar información para hacer este pronóstico la primera opción es de la historia de tu empresa cuánto vienes vendiendo cuánto vendiste el año pasado cuánto vendiste el año pasado en el mismo periodo cuánto estás vendiendo entonces sobre esa historia sobre ese histórico que tú traes en tu empresa tú puedes pronosticar si tú ya sabes que vendes 100 mil pesos por mes y ese promedio lo has traído de ventas durante los últimos 12 meses pues lo más probable es que los siguientes meses sigas vendiendo 100 mil pesos si no sucede nada extraordinario como lo que está pasando ahorita en la ciudad ¿estamos de acuerdo? pero ¿qué sucede si no tienes un historial? bueno si eres una empresa nueva si es el primer diciembre que te toca trabajar si es un año atípico como el de ahora pues entonces a lo mejor vas a tener que hacer un presupuesto de ventas en base a números o a predicciones a proyecciones a expectativas de ventas de tu negocio ¿cómo podemos hacer eso cuando estamos iniciando un negocio? yo les digo tienen que considerar varios factores cuando hablamos de una proyección de ventas primero y lo más importante para mí es su capacidad instalada yo no puedo proyectar más ventas de las que yo puedo realizar de lo que yo puedo comprometerme si yo vendo computadoras insisto parte de mi negocio si yo vendo computadoras no puedo decir que voy a vender 100 computadoras si mi proveedor nada más me puede entregar 20 computadoras o a lo mejor mi proveedor si me puede entregar 100 pero mi capital financiero yo nada más puedo comprar 20 computadoras entonces yo tengo un stock de 20 computadoras yo no puedo decir ah necesito vender 100 computadoras para que me vaya bien si nada más tengo 20 esa es una forma de decir mi capacidad instalada en un negocio comercial si yo fabrico algo bueno pues tengo que ver cuántas piezas puedo fabricar en un periodo por día por semana por mes y esa va a ser mi capacidad instalada y acuérdense que cuando tenemos un proceso de fabricación o un proceso de producción de varios pasos mi capacidad instalada no me la va a dar la máquina o el proceso que más produzca me lo va a dar el proceso que menos produce es un poquito inverso es decir imagínense que yo tengo tres yo hago un producto que tiene tres fases la primera es cortar la segunda es ensamblar y la tercera es pintar así de sencillo tres fases si en la primera parte yo corto 100 piezas por hora y en la segunda parte yo nada más puedo ensamblar 50 piezas por hora y en la tercera parte que es pintar puedo pintar 200 piezas por hora cuántas piezas voy a pintar cuántas piezas voy a fabricar en una hora no puedo fabricar 200 piezas aunque pueda pintar 200 piezas ni puedo fabricar 100 piezas aunque pueda cortar 100 piezas voy a fabricar 50 piezas porque son el número máximo de piezas que yo puedo fabricar en una hora eso son lo que se hacen se llaman también cuellos de botella yo puedo aquí traer una línea con 200 piezas cortadas pero a la hora de ensamblarla nada más puedo usar 100 entonces me van a ir acumulando 100 piezas porque no puedo fabricar más de 100 entonces lo mismo pasa cuando hacemos un presupuesto de ventas yo no puedo proyectar más ventas de lo que mi capacidad instalada me permite entonces es la primera parte que nosotros tenemos que revisar y que medir cuando nosotros estamos haciendo un presupuesto en un negocio ¿cuánto voy a vender el año que entra? bueno pues ¿cuánto puedes producir? ¿de qué tamaño está tu mercado? ¿cuántos clientes tienes? yo les digo hay negocios donde es más difícil hacer esto por ejemplo en un restaurante ¿qué pasa en un restaurante? bueno pues yo puedo atender a cuántos clientes bueno ¿cuánto es tu aforo? ¿cuánto dura en promedio cada persona? en las horas fuertes porque tú puedes abrir 8 horas al día pero de esas 8 horas pues nada más 4 tienes gente y 4 horas son horas muertas si ustedes van a restaurantes en cierto horario antes de la comida o entre la comida y la cena pues no hay gente ¿estamos de acuerdo? entonces ah pues mi tiempo normal es de las 8 horas que trabajo a la mejor efectiva son 4 horas el tiempo promedio de por una persona es una hora en el restaurante mi aforo son de 100 personas ah ok entonces ya vamos llegando a establecer un número que yo puedo ir estimando de cuántos a cuántos clientes voy a atender en cada periodo y de ahí hay algo muy importante que se llama el ticket promedio no sé cómo andamos en cabina para tocar el tema del ticket promedio si no me quedo ahorita con lo del aforo en el restaurante o en los negocios de servicio donde depende de cuántas personas cuántas gentes van a venir o que le estamos dando vuelta a la capacidad yo tengo una mesa pero esa mesa la puedo utilizar cuántas veces durante el día entonces también empezamos a estudiar ah bueno si el promedio que aquí es que duren una hora las personas comiendo y las horas efectivas o las horas son de las 6 a las 10 son 4 horas yo le puedo dar 4 vueltas en esa en esa la mesa entonces puedo tener la puedo usar es como si tuviera 4 mesas estamos de acuerdo y si en esa mesa en promedio la usan 2 personas porque puede ser una mesa de 4 personas pero están de acuerdo que no siempre se van a sentar 4 personas entonces dices bueno pues en promedio la usan 2 personas entonces yo tengo una mesa que la van a usar 2 personas 4 veces son 8 veces estamos de acuerdo entonces esa mesa me va a producir 8 consumos en un día estamos entonces ah ok entonces pero tengo 10 mesas entonces yo puedo producir 80 consumos en un día y de ahí me voy al ticket promedio por consumo ah pues mi ticket promedio es de 200 pesos ah pues ya multiplico el número de consumos por el ticket promedio y yo puedo tener un total de ventas estimadas en un restaurante y de ahí yo les decía a mis alumnos o cuando están haciendo un proyecto o cuando tengo que asesorar a algún cliente para hacer un proyecto bueno ese es en el mejor de los escenarios que pasa en un escenario en medio y que pasa en el peor de los escenarios yo creo que nunca habíamos considerado un escenario como el de ahorita que fue mucho más abajo que el peor de los escenarios porque pues tenemos el negocio cerrado ¿verdad? entonces yo creo que ningún negocio había considerado un escenario como el que estamos viviendo en la actualidad pero al final de cuentas pues es algo que tenemos que considerar como en este caso vamos a un corte para antes de entrar al último segmento nos quedan ya menos de 10 minutos regresamos entonces pues sí efectivamente les decía yo que tenemos que cuidar cuál es lo que nosotros esperamos y luego qué es lo que está sucediendo este qué es lo que está sucediendo para ver qué tan lejos me estoy desviando de la realidad porque es importante saber eso les decía yo no sé hacia dónde en qué playa voy a llegar si no tengo un mapa una de perdida estoy viendo las estrellas para ver hacia qué estrella me voy dirían los marineros ¿no? yo no sé a dónde voy a llegar si no si no tengo un camino que no estamos dando vueltas en círculos entonces es bien importante definir ok mi pronóstico qué pasa si mi pronóstico de ventas era el 100% de las ventas qué pasa si mi pronóstico de las ventas es el 80 el 70 el 60 y si nosotros hacemos un papel de trabajo en Excel en donde decimos ok lo ideal es hacer es muy raro un negocio que tenga el 100% de su capacidad instalada estamos de acuerdo es muy muy real entonces a veces andamos entre el 60 al 70% de nuestra capacidad instalada entonces yo ya puedo jugar y decir bueno qué pasa si mis ventas actuales andan en el 40 pues si todo lo hago con formulitas en una hoja de Excel en un papel de trabajo pues vamos vamos disminuyendo nuestros porcentajes de de utilidad ¿sí? entonces otra cosa bien importante es aparte de conocer nuestra capacidad instalada bueno es terminar de conocer nuestros costos ¿sí? si yo no identifico mis costos pues difícilmente voy a poder saber cómo se van a ver afectados con una disminución de ventas ya vimos en otro programa la diferencia entre los costos fijos y los costos variables y lo importante es que en la empresa tengamos los menos costos fijos posibles si tenemos pocos costos fijos posibles entonces vamos a poder enfrentar más fácilmente problemas como esta disminuyen las ventas este aforto y si nuestros costos están relacionados con las ventas pues las podemos podemos enfrentar mejor esto ya estamos en el aire estamos en el último segmento nos quedan 10 minutos estamos hablando del presupuesto y estoy hablando de la primera parte de hacer un presupuesto que es definir la parte de las ventas como cuánto voy a vender entonces primero es definir cuánto es mi capacidad qué pasaría yo cuál es mi tope cuál es mi 100% de lo que yo puedo vender y eso aplica les digo para servicios para los que fabrican inclusive para los que nada más compran y venden porque no todos los productos son ilimitados quizás vamos a encontrar con algún producto que dices yo no tengo tope si me piden un millón de piezas puedo conseguir un millón de piezas pero pues a lo mejor no es cierto si va a haber productos donde la oferta del producto es mayor que la demanda pues qué bueno porque entonces ahí ya no te irás a tu capacidad instalada ahí te vas a la capacidad del mercado de comprarte porque a lo mejor tú no eres la única persona que vende ese producto tienes competencia la competencia los productos sustitutos le llaman también pueden ser a lo mejor no es el mismo producto pero hace la misma función entonces me van a poder quitar ventas entonces tenemos que revisar todo esto otra cosa que es bien importante cuando realizamos un presupuesto cuando hacemos un análisis de mi proyección de ventas que yo espero tener es conocer mi punto de equilibrio ya también lo mencionamos en otros programas el punto de equilibrio es básico en los negocios yo tengo que saber cuánto es lo menos que tengo que vender para no perder dinero y el punto de equilibrio tiene mucho que ver mucho que ver con los costos fijos entre más altos sean los costos fijos más alto es mi punto de equilibrio porque los costos fijos son los que yo tengo que cubrir venda o no venda tenga o no tenga ingresos yo tengo que pagar la renta es un costo fijo si yo tengo mi nómina de manera fija que no hay comisiones pues venda o no venda yo tengo que pagar los sueldos de los empleados tengo que pagar a lo mejor la luz tengo que pagar los teléfonos tengo que pagar el internet tengo que pagar la mensualidad del carro tengo que pagar si tengo servicios de seguridad todos esos son costos fijos entonces entre más altos sean mis costos fijos mi punto de equilibrio va a estar más alto entonces yo voy a empezar visualicen su presupuesto de ventas ya vi cuánto es mi capacidad instalada máxima yo estimo de esa capacidad instalada vender el 60 el 70% pero lo tengo que comparar contra mi punto de equilibrio si mi punto de equilibrio me dice que yo tengo que vender por lo menos el 50% de la capacidad instalada pues mi proyecto lo tengo que hacer por arriba de eso entonces yo tengo que ver qué voy a hacer para vender esa cantidad para llegar a esos niveles de venta y ahí es donde empezamos a ver pues estrategias de venta estrategias de administración si tengo que contratar a un vendedor si tengo que hacer una campaña de publicidad si tengo que meter una promoción a veces a veces pensamos que meter una promoción no es bueno pero a veces si yo doy un descuento elevo las ventas y mientras el costo-beneficio de ese descuento lo tengan ustedes medido pues les puede ir bien elevando esas ventas entonces de esa manera ustedes pueden ir trabajando en su presupuesto de ventas para el siguiente año ¿por qué para el siguiente año? porque va a ser un año todavía más difícil que este año y ustedes tienen que tener ese papel de trabajo esa hoja de Excel con todas las formulitas todo ligado ¿verdad? si las ventas son 100 entonces a este precio me va a dar este número de ventas el costo por 100 piezas es este costo y luego mis gastos fijos automáticamente que se resten ¿para qué? para que si el día de mañana tú dices híjole se me hace que este mes que ya me cerraron el negocio únicamente voy a poder vender de 100 que vendía voy a vender 20 pues tú entres a tu papel de trabajo y le pongas 20 y automáticamente se corra todo ese proyecto se haga esa proyección y te diga cuánto dinero vas a dejar de ganar si vas a estar en pérdida ¿de qué tamaño va a ser la pérdida? y tomes decisiones ahorita yo tengo que decir ok con este tamaño de pérdida voy a necesitar financiamiento voy a necesitar reducir personal voy a necesitar reducir sucursales ¿qué medidas vas a tomar? pero tú no sabes el tamaño de las acciones que vas a tomar el próximo año si no sabes el tamaño de los daños ¿no? es una estrategia como todo los negocios es como ir a la guerra por eso me gusta mucho el libro del arte de la guerra y hay uno que se llama el arte de la guerra para los negocios ¿no? porque el gerente el CEO o como le quieran decir el director de un negocio es como el capitán que está al frente de un ejército y que a veces va a pelear batallas donde sabe que va a tener bajas pero tiene que medir las bajas ¿sí? o sea sabemos que si me voy por este lado voy a tener tantas bajas y por este lado voy a tener tantas bajas ¿por dónde me voy? ¿qué camino voy a recorrer? y nosotros ahorita estamos en un periodo en una economía que es similar a una economía de guerra en donde los negocios tenían que cerrar pero el negocio tenía que subsistir de alguna manera entonces tengo que saber cuál es el impacto que esta guerra económica está causando en mi negocio para ver qué medidas voy a tener que tomar eso es bien importante son decisiones que tenemos que darnos el tiempo los dueños de los negocios para tomar estas decisiones apóyense con la información que ha generado sus contadores es bien difícil decir apóyate con tu contador claro si tu contador es un contador interno está dentro de la empresa pues sí pero si tu contador es un contador externo en donde lo único que quieres es que él calcule los impuestos y le das la menos información posible porque es externo pues va a ser muy difícil que la información que te dé tu contador te sirva ¿sí? pero si tu contador externo conoce y tienes toda la información adecuada de tu empresa entonces a lo mejor sí te puede ayudar pero él te va a poder ayudar con la información que ya sucedió pídele que te desglose las ventas por zona por cliente por producto por lo que sea mejor pídele que los gastos te los tenga clasificados de acuerdo a lo que a ti te conviene no de acuerdo a lo que le conviene al contador o al SAT o a veces ni siquiera los tiene clasificados y tienen todos gastos en general y ahí están todos los gastos y tú tienes que identificar qué gastos se han incrementado año con año qué gastos permanecen fijos tú tienes que conocer esa información para poder enfrentar estas batallas esta guerra comercial esta guerra financiera que estamos viviendo y no nada más en Juárez no nada más en Chihuahua en México es mundial o sea todas las empresas están haciendo estos ajustes pero tú no puedes enfrentar una batalla si no conoces tu ejército si no conoces qué armas tienes si no conoces cuántas municiones cuentas si no conoces el alcance de tus cañones si tú no conoces toda la situación de tu del mercado y de tu empresa pues cómo vas a enfrentar esta batalla por eso para mí es bien importante y me gusta en la universidad mucho dar la clase en donde se ve el presupuesto donde les enseño a los muchachos a hacer presupuestos es bien triste ver que muchos contadores se enfocan únicamente en la parte fiscal y pueden ser muy buenos como fiscalistas pero se les olvida que la contabilidad es una herramienta para que se tomen decisiones en las empresas la contabilidad no nada más es una herramienta para pagar impuestos entonces si logramos que la contabilidad me genere información financiera para tomar decisiones y para poder prever para poder adelantarme a lo que va a suceder no es que seamos magos ni adivinos pero si yo sé que si mis ventas están bajando un 30% y mantengo estos costos yo automáticamente voy a saber cuánto dinero estoy perdiendo en la empresa pero eso no lo voy a saber si no lo tengo todo por escrito si no lo tengo todo bien bien diseñado es bien triste ver como las empresas le entregan los números a la papelería de las ventas al contador le entregan las compras al contador y saben que ganaron porque traen dinero en la bolsa la mayoría de los empresarios piensan que ganaron porque traen dinero en la bolsa pero ojo muchas veces no ganaron de esa manera a veces estás perdiendo dinero pero que sucede que le debes a tu proveedor entonces tu proveedor te dio crédito y como ya lo vendiste y no le has pagado al proveedor trago dinero en la bolsa pues que padre estoy ganando entonces así es estamos en tiempos de guerra estamos en una economía de guerra tenemos que aprovechar las oportunidades que hay tenemos que cuidar como les platicaba en la primera parte del programa tener los aguinaldos bueno páguenlo justo si pueden pagar un poco más si pueden darles un bono para ok que bueno y si no pueden cuiden que tampoco excedan tampoco abusen de sus empleados porque igual si vamos a la guerra con unos soldados mal alimentados pues nos va a ir mal si no les damos si no les damos las armas adecuadas nos va a ir mal conozcan conozcan sus partes la parte financiera con lo que platicamos ahorita de las tarjetas de crédito tengan mucho cuidado porque muchas veces las comisiones financieras se pueden estar comiendo la ganancia y ustedes están teniendo pérdidas que no se dan cuenta que tienen pérdidas y piensan que están ganando pero eso son como los gastos hormigas esos pequeños gastos que se nos van en comisiones por el uso de las tarjetas de crédito si los sumamos pueden ser gastos muy fuertes sin embargo no podemos dejar de recibir las tarjetas de crédito analicen las opciones con los diferentes bancos cuál es el que les cobra menos por usar las tarjetas de crédito y usen la que sea la más adecuada para ustedes con esto me despido el día de hoy esto no es nada personal recuerden son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y estamos a sus órdenes para lo que necesiten en cuanto a negocios hasta luego las tarjetas las tarjetas de crédito